Bueno, sobre todo por la capacidad que ha demostrado el equipo para adaptarse, digamos, a las difíciles condiciones que nos encontramos en Barcelona. Así vio Igor Macastaga el estreno de Orio, pero siendo la primera jornada había que mirar alrededor, a los que venían por los lados y a los que volvieron antes. No apreció sorpresa alguna. Preveíamos que habría cuatro o cinco equipos, quizá, de manera regular, un poco por encima de los demás, y creo que se vieron, ¿no? Yo creo que aparecieron. Las diferencias que puede haber entre nosotros no son significativas o no hay que tenerlas en cuenta porque la regata sí que fue muy peculiar. No ha sido más que el primer paso. El camino es largo, pero para cuando se den cuenta habrá llegado septiembre. Ahí están puestas las metas de la madería, pero el primer líder no quiere descartar la liga, un título que no tiene en sus vitrinas. Y bueno, se dan las condiciones para poder pelear por la liga sin hipotecar el resto de la temporada, ¿no? Ya sea porque ha conformado un grupo sólido o porque viene de abajo arriba en los últimos años, lo cierto es que en los mentideros remeros le colocan el cartel de favorito, algo que Igor Macastaga de positivo. En el mundo del remo, digamos que el reconocimiento es muy complicado, ¿no? Es difícil de conseguir. Entonces, bueno, si nos ven como favoritos yo lo asumo como algo positivo, ¿no? Yo creo que es un halago, ¿no? Yo creo que algo verán en nuestro trabajo.